Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese vulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Esta noche revancha Mami nos vemos en la cancha Yeah Las botellas que suben Los culos bajan como una avalancha Como una bala Borra todo eso, te vete Eres mía, entérate Deme un paseíto en calle 13 Mami atrévete Todos se dieron cuenta Que lo nuestro más real que los noventa Ya supiste Ya supiste mami Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Tu co' you know, baby Eso te palo pa' la historia, baby Desde ese Bitcoin, baby Otra dupla galáctica Ey, ey Y nos rompimos la cabeza